Hola a todos, mi nombre es Fiumana Grajales, del colegio de la zona de la presentación. Hoy quiero donarles esos tres árboles a las hermanas del colegio. Este proyecto se llama el proyecto de la siembra de la boca de hash. Espero que las hermanas tengan 100% el gusto. Gracias a todos. Gracias.